Claro que si esta noche voy a estar en el Palace Ballroom Este es el sonido del Jonathan, creo Bueno es el sonido de aquí del salón, del Palace Dos Electro Boys, medios También Electro Boys, bajos Y tiene Tiene nueve cabezas móviles de las 7R Ahí tiene unas cuatro pantallas Como te diré, no sé unas a lo mejor 40 pulgadas pueden ser Ahí tiene la máquina de humo Es la American DJ FBF1300 Y ahí tienen su, es el controlador de ellos El SZ, SZ2 Pero yo no voy a usar este Voy a usar el mío porque pues me siento más a gusto usando el mío Ya este es el mío, el que uso Es el DJ SZX2 Y ahí también tenemos ahí un monitor Electro Boys también Para controlar las luces Está usando el MyDMX3 de American DJ también Pues vamos a ver, vamos a ver que tal se pone esta fiesta Todos decían que... Todos decían que...